Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que elegir qué prefieres, edición navidad. Te pondré dos opciones y antes de que el tiempo se acabe tienes que elegir cuál prefieres. No te olvides comentar cuáles elegiste. Si estás listo, comenzamos. ¿Qué prefieres? ¿Comer un chocolate del calendario de adviento cada día o comer todos a la vez? ¿Qué prefieres? ¿Jugar videojuegos con tu familia o jugar juegos de mesa con tu familia? ¿Qué prefieres? ¿Una cena de navidad tradicional o ir al McDonald's? ¿Qué prefieres? ¿Hacer un muñeco de nieve o un ángel de nieve? ¿Qué prefieres? ¿Navidad dos veces al año o tu cumpleaños dos veces al año? ¿Qué prefieres más? ¿Tener a Olaf como tu amigo o a Rudolf como tu amigo? ¿Qué prefieres? ¿Conocer al Santa o conocer al Grinch? ¿Qué prefieres más? ¿Recibir una PlayStation 5 o un PC gaming? ¿Qué prefieres? ¿Celebrar navidad con Mr. Beast o celebrar navidad con Taylor Swift? ¿Qué prefieres? ¿Recibir un perrito o recibir un iPhone 15? ¿Qué prefieres más? ¿Siempre saber tus regalos de navidad o que te sorprendan cada año? ¿No recibir regalos o darle like al vídeo? ¿Tener mil dólares para comprar regalos para otras personas o tener 100 dólares para comparte tus regalos? ¿Qué prefieres? ¿Pasar navidad en un hotel lujoso o celebrarlo en tu casa? ¿Qué prefieres? ¿Legos o un Nintendo Switch? ¿Qué prefieres? ¿Pasar navidad sin ninguna decoración o sin ningún regalo? ¿Qué prefieres? ¿Tener una casa muy decorada o un árbol muy grande? ¿Qué prefieres? ¿Tener la nariz como Rudolph o tener orejas como un elfo? ¿Qué prefieres? ¿Ver películas de navidad o hacer compras de navidad? ¿Qué prefieres? ¿Ser Scrooge o ser el Grinch? Hasta aquí el grato de hoy Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte para amar retos divertidos No olvides comentar cuáles elegiste Nos vemos en un próximo reto Adiós 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 Adiós